así es la tumba mientras así ya no quedó fuera el camino muchachos no crean que porque si haya dicho verdad no están muy largos pero si tienen 100 metros nos trajimos dos gavilleros ahorita en la mañana empezamos vamos a tumbar este pedacito y ese otro que está ahí enseguida para que lleve al corte parejo este hombre y después de enseguida de eso vamos a hacer unos ricos chicharrones, a carajo no son chicharrones, son de estos elotes, tiene nomás el montonzote, no nos vayan a criticar porque lo tenemos hecho un montón pero ahí abajo está la leña y arriba nomás están aventadas todas las mazorquitas de puro maíz colorado, nos va a dar a este compare y luego el ratito nos vamos a sacar lo que es el queso también para echarnoslo con un pedacito de queso, un elotito un chilito a mordidas papá, que si no se puede vamos a ver, a ver que tal sale y aquí tenemos a uno del señor que viene de Valparaíso conocido de los más buenos de allí del valle para para la coca y el agua y que les gusta la rebotura, me entiende pero son jaladores aquí anda también el señor de aquí de la casa compadre Luis veníamos jalando todo bien, pero saben que yo ya agarro a su rasodera de él cuando me la quitó un hombre un canijo parece que le pusieron parece que le pusieron de este un monstruo en el estómago salió volando y de volada que fue el carajo surcos que traeba él y el muchachito y aquí está mi sobrino Cristian que también se discute para la tumbada mi gente es un muchacho bueno para trabajar este niño también ah, cuando estaba más chiquito no jalaba claro, obvio pero ahorita que ya puede es bueno para jalar también el muchachito ya se les quemaron los pelotes dicen todavía va a hacer falta pelarlos para no, pero si ya se quemaron de los lagos no y todavía tienen para para hacerse eso lo pone a un ladito ya se puede metemos en braza movemos la braza por el lotito de más colorado ahora se van con pinto mmm mmm que sudada muerdale wow wow que chulada que fue ese puro Valparaíso Zacatecas y Salmantín todos ah voy a levantar unos pincelartes para colяж oh ay 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 eso le damos una redondeada con las brasitas y van a quedar bonitos son los que quedan no se acuerdan dónde quedó no se le ha llevado ya en las maletas no más como está el quemadero y arriba de la lumbre y acusados continuos pero lo que hace como de la luna le damos un árbol ahí están unos abajo mire está uno aquí abajo es este hay que mero caigo mero ahorita ahorita lo están viendo que están todos quemados van a ver al ratito cuando ya estén asaditos mi compadre está en cuervo se quitó la camisa porque estaba caliente ay papá papá tus hijos lloran pero de hambre ay papá compadre le mando un regalo a mi compadre pero nomás de aviso vente mi dibujo acá es un melotazo acá de del rancho de andagidor por allí verdad por ahí lo mire también ya tenía rato que no lo miraba vente gustavo pariente para mi compa gustavo pero me lo va acá ahora sí hermano saluda mi compa gustavo al compadre chaval al dibujo de los que andamos trabajando ahí la compañía que andan ellos gracias por darnos trabajo por luego por luego por luego y aquí más ¿usted? mi hijo que ranchero dígale usted si le gusta andar arriba de los árboles ahí están los vamos a cortar un ratito metas en melianos ¿eh? metas en melianos ¿para qué? no tengas miedo ¿para qué? para que se cozan los cerotes ahí está bien aquí se cocen no, no me sé si están buenos así se cocen solitos ahí está aquí yo no creía que íbamos a hacer esto mi hijo mi compadre vamos a hacernos unos elotes de maíz colorado ya tenemos un atajo ahí tiene aquí el hombre despencado ahí por dentro de su pie un ladito y ahí mire ahí están yo me como uno también y es más si me lo dejan así como está cocidito de aquel me lo voy a penas aviéntelo para que se queme la hoja esto para que se queme bien la hojita esta yo le decís que se queme la casa la chica no, que nomás van a decir que nomás nomás dices que vas y que vas y que no quieres ojar en la hoja si está bueno completo pero necesitamos darle una una bailadita por allí me entiendes también y esta es la nueva táctica para muchas personas que muchas personas echan el lote nomás así mochado de tazole y lo avientan allí pero como aquí teníamos problemas por lo del zacate dijo mi compadre que los echáramos con toda cola para que no alcance a salir la lumbra para afuera y ese es un jale muy bien hecho también se sabe que a todos los que son trabajadores de labores hay que hacerles caso porque ellos son los que saben ahorita cómo están jales son agricultores modernos son agricultores modernos como los que mi hermano me quemé ese grito es para toda la gente que les gusta el grito imagínense como se va a ir poniendo este lotito a ver es una mordelota que lo vean ay no pueden mis dientes le doy un pedazo de queso a ver al ratito lo que tengamos las de estas partezas las brazas porque las brazas no deben de estar muy fuertes muy fuertes está bueno está bien caliente qué le pasa con la lumbre siento los rigores de lo caliente no sé quién se los vaya a comer verdad pero aquí les vamos a meter fíjase cuando quiera hablar mi compadre voltele la cámara pero no una velocidad rápida bomba al pacito porque no sale mareado ¿el compadre o la cámara? no allá mi muchachito que está grabando que no la voltea la carrera rápido porque si la voltea rápido sale muy boleado nunca nunca y lo va a decir Pablo y le va a decir no hombre ya le frega mire cuñado ¿cómo le cae a uno a los testes cuñado Pablo? señor Jorge señor Jorge a todos a todos a todos a todos que nos están mirando que nos van a mirar toda la gente que va a ver este video de parte de Estados Unidos les va a gustar va a ver les va a gustar esta loteada esta loteada que está saliendo aquí ahorita en este momento más o menos como lo está agarrando allí mi hijo allí aquí vamos a mandar este va a ser para mí pero porque este es el que le hizo mi compadre a Chavita dijo mire compadre vengase para que se ha hecho un elote y le dije le mandaron un elote zarandeado y yo me lo voy a tragar con todo respeto no pues zarandeado ya mi compadre Chavita si la agarra por otro lado él sabrá como le hace pero yo me lo voy a comer compadre este también está tiernito para que guste un elote de acá del rancho de acá del rancho de acá de los barbetos de abajo de la presa seguidas de con con de de Nino y Gustavo no, no quiero no, no le gusta es perdida, no fregaderas y aquí estamos que le guste nada más ahí trae que eso compadre es el que son ahí nos saqué ahorita póngale que nomás el cuchillo va a hacer falta para que la navaja para que se ve lo aquí también miren mi hijo nomás las tuladas que se están dando vueltas acá hay esos que se quemaron se nos quemaron desde el principio con la lumbre de la hoja le quito otro tiernito para su pío mire anda aquí muelo estos apenas están buenos para mí está grabando verdad estos apenas están buenos para mí porque ya vean el quesito como el diente está pesado que le enseñe el quesito para que veas ajá el quesito pero necesita arriba hay un manojo de hierba de esas de las que quito mi compadre de las plantas de las mes motazoles y póngale de una mesita abajo para que vean lo que es el ranqueo ajá ahí con eso se alcanza hasta la mesita ¿no? ya grámenlo y pártalo compadito porque ahí voy no de aquellas de hacían hacían no es un queso enchilado ¿verdad? un heladito de esos con poquito humeado está bueno ahí en la en la otra bolsa se me hace que andaba otro queso más fresco que este porque este fue estaba congelado esto me sentaba otra bolsita con otro pedazo que eso pregaselo esto es lo que yo quería mi gente aunque ya lo dejé sucio ¿verdad? por lo negro de la de la de la pero no, chiles 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 ahí está un pedacito de queso también ¿por qué gorda? ¿no está ahí? no no, ni mejor no me he quedado dentro de la mochila no un quesito blanco o no, no 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 está, ya me acordé ¿Quieres decirles? ¿Cállalo? ¿Cállese papá? Acáralo bien a mí ¿Está muy chulito? No, 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 casi con la cocida tienen La cocida tienen, si les dejas que se valen más, les vamos a dejar ¿Tú también comes uno? Sí ¿Dónde andas hijo? No ¿Dónde andas para arriba? ¿Dónde andas para arriba? No quieren, que les guste No, 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 como que tienen para que quen todo Ujú Ay, papá Un quesito, mi raza Dame una tomada de cúdote chino ¿Qué me recomiendas? ¿Eso? Todos están buenos A ver, muédalo Usted sí puede, me vea, usted sí tiene buenos dientes no tiene ganas aquí está mi sobrino que les quiere saborear el elote si me saborea su elote aquí cerquita de conmigo yo le consigo un limón me voy grabando ya le sirven primos ya le sirven primos los alotes en méxico dice que anda malo de los labios que por eso les hace la boca chiquita para que las muchachas no se asusten lo jodió no quiere valió la pena mi raza valió la pena la verdad que nos vinimos allá ahí viene una troca también pero hasta aquí va a llegar porque aquí no le vamos a dar pasada ya no sé de quién será pero son los gustavos aquí es una troca blanca que ya vienen a ver quién es el que se anda robando los elotes es que van no es que van es que van es que van ya ya me ha dejado para acá es que es un chile comparte no como favor es el uso nada más para que se echen un taco mire es el pequeño que me estaba comiendo yo no vamos a los alotes vamos a los alotes vamos a los alotitos vamos a los alotitos todos los que andan tumbando y los que no andan tumbando como esta señor pasenle los alotitos que esto también la marca de mi compadre los pintos de enero yo no creía que iba a ser un vídeo para grabar esto porque ahorita que no me gustó más no grabamos nada a ver mi hijo que es el otro te se va a comer a ver que este andar de 22 el profesor tambien a ver que es el otro de la tierra lejana a ver que es el otro de la tierra lejana a ver que es el otro de la tierra lejana no es que lo que esta el hilo ya esta caro el hilo y las partes de las maquinas tambien a comandar esta la bola hilo en tres treinta tres cuarenta depende del agarre ayer pero tenia acá porque se miren que esta el quesito una quesadilla y unos chilitos le mande ando me matando mucho para que me cortaran el burbu ayer voy a Santana ando aqui en el rancho no tambien yo soy con Martín pero ayer si te voy a usar con que me pasa como me agarro tio ay mejor que le guste aqui estan tres o cuatro estan tres bueno es uno bueno es un tiernito ya descompuesta la maquina a mi llame ese tiernito que agarro y aventó a mi tía le he cortado veintitrés y salieron muchas unas cuatrocientas aqui arriba yo creo los dos barbecas no? conmigo esta en manos al siguiente ahi esta el limon cristian ahi adentro adentro la mochila la mochila ahi nomas le levantas en el pedacito huequito que tiene para arriba ahi ya metiendo la maquina justamente ahorras mucho pues a veinte pesos las andas comprando así en 120 delicado como que eso pidele machete mi compadre para que le parta mas para abajo oh este trae un machete muy bueno trae dos llenelos ahi los cigarros del guachas ahi gracias los cigarros se los vamos a la guachas asi ahi 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 que me ayudan ahi no quiere jalar el robo europeo ahi 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 metale para ti con su cocillo papá anda con la chuleta no 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 si no queda chamba esta semana conmigo para cortar hijo no que no dio santa la chula ahi 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 una cazadilla con queso y un chilito picado yo sé que se van a se van a saborear con esos elotes este nomás es una cazadilla que lleva un chile verde en medio de sus bravos pero como dicen aquí en el campo todo es bueno conmigo podemos aportar y ya voy a ensalar y no se puede Más que la vez con el peso revienta las gavillas Sí, nomás yo creo que esté cortado ya para más la marga uno Es que así es mejor Es mejor nomás que para más las gavillas sin amarrar Y te vamos a ver para si se animan ahí en todas las gavillas A la tarde o deje la vuelta, ¿no? Que no haya allá en mi trazo y aquí la ve allá arriba A la tarde echamos la vuelta, pues sí Ahorita vamos a ir a armar la máquina, entonces la armamos A la tarde echamos la vuelta, ¿no? Y nomás acá hay un trazo de... Como de... Unos cuatrocientos gavilleros, unos seis gavilleros Acá está más grande y para allá está... Eso que dice, pues no está muy grande Es que tenía pensado yo meter la pincha engavilladora ahí, pero... Está el zorro muy grande, güey, ¿no? Te voy a aventar más para adelante para palo, güey ¿Qué, Jaú? De casito, bebé Ahí no está muy grande Venga, mi hijo Está delgadita, ¿no? Está delgadita, ¿no? Está delgadita, ¿no? Y está así, o qué tal galleta, o qué tal Y se mira lo que son No, pues ahí se la lleva bien Lo voy a cortar, yo voy a cortar la mía de aquí Porque está entada la agüita por aquí así Ahí sí la va a agarrar él A la tarde le echamos la vuelta Muy buena, ¿verdad? Y si sí, pues el... Si no nos falla nada ahora El lunes vamos a acabar de cortar allá arriba, primeramente, Dios Y luego ya... Nos pasamos para acá Ya, a la tarde, tío A la tarde vengo a ver Ahí, Lucas, se apoyan nuevamente por cuánto ¿Eh? Está bueno Está bueno, chavos Gracias Llévate otro lote Llévese otro lote, jefe Llévese otro lote, jefe Llévese otro lote, jefe Ahorita llego, guacha, para cuando vaya para que saque para la... para los cerraros ¿Entonces qué se comió, pues, compadre? Un lelotito recién asadito Como más o menos tres, cuatro, ¿cuántos? Un... para que unos cuatro, cinco Unos cuatro, cinco Cristian dos y yo uno Ahí hay muchos elotes, mi gente Nomás lo que hace falta es panza También me aventé una quesadilla Que tenía un chile de esos serranitos Pero bien picoso Todavía estoy babeando Imagínense Pero eso no es... No es para que vayan a hacer... Quejas Que por qué comes chile y después estás llorando, no Para que vean lo sabroso que se come aquí en el rancho Aquí en la labor Y es para eso, mi gente Así que nuevamente gracias Bendiciones para todas las personas que van a ver este video De los elotes Ya les mostramos Aquí lo que era el queso también Un chile bravo como el que me tragué Cuatro elotes todavía Mucho menos quedan cuatro en la lumbre Qué preparar para que salgan Así es que ahí terminamos con este video Adiós, ya dejen de estar llorando ¿Cristian? ¿Cristian? Sí ¿Cómo estás? Bien Es todo ¿Usted? Al cien No, otro Que está al cien Bien relajado ¿Usted, compadre? Estamos bien relajados, bien llenos del rostro, gracias a Dios Bendito Dios, ¿verdad? Sí Yo también Ahora sí se dice que sembró, sembró para todos Ya nos tocaron los de este hombre Es cierto Bueno mi raza Pues muchas gracias Ya hicimos un pequeño poquito de trabajo con mi compadre Nos acaba de regalar una buena tatema de elotes De puro maíz colorado y pinto Tenía yo ganas comérmelo con un pedacito de queso Se me hizo Ya le doy gracias a Dios por ese gran deseo que tenía de hacerlo Y esto pues les mando un saludo a toda la gente Que nos va a ver dentro de Estados Unidos Y la que nos mira fuera de México también Muchas gracias y bendiciones para cada uno de todos ustedes Estamos ahorita Lo que son aquí abajo los planes De Perdón Y aquí de con mi compadre Luis Y su esposa que ahorita se está relajando echándose un sueñito No un sueño sino que simplemente nomás A recostarse para descansarlo del cuerpo por el trabajo Y también aquí tenemos a mi amigazo que Nos trajimos de Valparaíso Para que nos ayudara a trabajar Y a Cristian que no falte Está arriba de la moto también Así es nuevamente Muchas gracias Bendiciones para todas las personas que van a ver este pequeño video Se los vamos a agradecer Que les den like Y por favor suscríbanse Adiós Gracias 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 Gracias